Continuamos con más informaciones y esta vez con una de último momento donde el gobierno de Nicaragua anuncia que realizará inversiones nuevas en el sector público de nuestro país, así lo anunció la vicemandataria Rosario Murillo. Pero más detalles los tendremos en este control de estudio con nuestro periodista Neris Bonilla. Buenas tardes, Neris, contanos, te escuchamos. Buenas tardes, Giselle Cuevas, buenas tardes también a la audiencia de TV Noticias. Gracias. Efectivamente, la vicepresidenta Rosario Murillo acaba de anunciar que el gobierno de Nicaragua incrementará la inversión pública en el país. Un millón, un mil ciento diecinueve millones de Córdobas es la inversión que realizará para construir mil trescientas nuevas calles y trescientos cuarenta caminos rurales. Con esto se incrementará también la producción, se dinamizará el turismo y muchas cosas más. Vamos a escuchar, sí, las declaraciones de este mediodía de la vicepresidenta Rosario Murillo. Bien, la información importantísima que nos ha enviado nuestro ministro de Hacienda, el compañero Iván Acosta, nos dice que seguimos cambiando en Nicaragua, prosperando en estos caminos de paz y victoria, de bienestar social, de bien común, de buen vivir, en permanente batalla contra la pobreza, que es el enemigo real, verdadero. Que es lo que han sembrado entre nosotros, fortaleciendo las divisiones anacrónicas entre ricos y pobres, porque en un país de cristianismo como el nuestro, debemos trabajar duro todos los días, creando un futuro sin esa división, donde se reconozca el valor del trabajo de todos, para hacer avanzar la economía y el desarrollo que nos beneficie a todos. Por eso decimos divisiones anacrónicas que han creado, ¿quiénes? Los interesados en mantenernos sometidos, dominados y entregados a ellos, pero este pueblo no se entrega porque no nos vendemos, no nos rendimos. Somos hijos de Sandino, hijos de Darío, hijos de tanto nicaragüense honesto, honrado, íntegro, que ha dado la vida para que vayamos más allá de la pobreza, instalando ese porvenir que todos queremos, que todos merecemos. Hoy anunciamos, y lo hacemos con mucha esperanza, que nuestro comandante Daniel nos ha dado la instrucción de incrementar la inversión pública desde el gobierno central para apoyar los municipios, construyendo y mejorando aproximadamente 1.300 nuevas calles y 430 kilómetros de caminos rurales, un programa que va a ser ejecutado por el MTI, en coordinación con las municipalidades, con una inversión de 1.119 millones de cordos, 1.119 millones que pasan a fortalecer la economía con más trabajo y la mejora en todas estas vías de comunicación en municipios, en calles, partes urbanas y caminos rurales. Así vamos, desarrollando la infraestructura y los bienes públicos, incidiendo, como decíamos, en los procesos de producción, distribución, comercio, fortaleciendo el desarrollo que queremos de todas las ramas de la economía, facilitando la cobertura de educación, salud, turismo, deporte, cultura, e influyendo sustancialmente en el combate a la pobreza.